Cantaba la flor de Dalia, alegría estaba el mitote Iba entendiendo la trampa, la cazara Armando López El que bajaba las naves por distintos horizontes Le sobraban los amores al rayo de Sinaloa No le faltaban billetes a la modesta yotita Apreciado por los grandes y galán de las artistas Oiga compadre Medina, no apague su celular El domingo baja una vez en el desierto de alta Allá lo espero en Tijuana, lo vamos a celebrar Con diez balazos de super terminaron aquel baile El rayito cayó herido, no se pudo levantar Para disfrazar el crimen, lo echaron a un voleva El rayito cayó en Tijuana, a tiros lo asesinaron Al padre lo secuestraron, la perra andaba muy brava Al otro hermano mataron, allá por Guadalajara Medina carga una super, la perra vuelve a ladrar Por la muerte de Don López, alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes, Medina las va a cobrar